De momento hemos visto gente que se conecta desde Argentina, Venezuela, Colombia, México, Chile, Dublín, España, lógicamente, gente de Bilbao, Sevilla, Barcelona, Madrid, de todas partes, Roma, mira, Nayara que está en Roma, María José, Chile, Alemania, Judith, Judith, Alemania, sí, Girona, Sevilla, Inglaterra, muy bien, muy bien, Guau, Córdoba, otra vez Inglaterra, Mallorca, muy bien, Alicante, Sevilla, qué bueno. Mucha, mucha gente, creo que... Iván, ¿dónde estamos? Pues mira, en estos momentos tanto María como yo estamos en Barcelona, estamos, bueno, hemos llegado hace poco, recientemente, desde Australia. Hace un mes. Pues yo hace un poquito más que estoy por Barcelona y María en abril llegó, después de su aventura australiana. Pues bueno, Leti, yo creo que podemos ir empezando, si te parece. Perfecto, me parece genial María. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a la segunda charla de Aussie YouTube, muchísimas gracias a todos por compartir este rato con nosotros. Bueno, yo me presento, yo soy Leti, soy una de las colaboradoras de Aussie YouTube desde el año 2013. Bueno, yo me fui en su día a Australia en un viaje de vacaciones y me gustó tanto ese país, me enamoré tanto de ese lugar que, bueno, decidí volver a casa, hacerme las maletas y irme para allá. Esto ya ha pasado mucho tiempo y ha pasado bastante, casi cuatro años, entre cuatro y cinco años, no recuerdo exactamente cuándo fue, o sea, cuánto tiempo hace, pero entre cuatro y cinco años fue la primera vez que me marché. Y bueno, aquí estamos pues para poder ayudaros a los que queréis dar el salto a este país tan maravilloso. Junto con mi compañera María, que ya la conocéis. María, hola, gracias. Os vamos a dar esta segunda charla, ¿vale? María os va a explicar su experiencia como estudiante en Australia, cómo pasó todo el tiempo, bueno, todo lo que este viaje y esta aventura le ha supuesto. En su vida. Y yo luego os voy a explicar, bueno, todo lo referente a visados, trabajo, cursos, etcétera, etcétera, ¿vale? No es tan divertido como lo que os va a explicar María, pero es muy importante para los que os queréis ir para Australia. Como os ha comentado María, en el chat que tenéis, que bueno, que estáis usando, podéis ir formulando todas vuestras preguntas que nuestra compañera Isa irá recopilando y al final de todo de la charla las vamos a ir contestando, ¿de acuerdo? Como os he dicho, vamos a contestar a las preguntas más comunes entre todos vosotros. Y si luego queréis hacernos consultas más personalizadas, lógicamente nos podéis enviar un email que con mucho gusto os contestaremos, ¿de acuerdo? En último lugar, se va a conectar nuestra gran compañera Marta, que ya está despierta, son las 4 y cuarto de la mañana en Australia. Marta ya... Está por el chat, creo. Está por ahí, mira, ahí la tenemos, ¿verdad? Marta... Bueno, para los que no lo sepáis, Marta Caparrós es una de las fundadoras de OZYouTube, es la madre que parió a este gran hijo y... Una crack. Una crack, sí. Y bueno, ella luego al final de todo se va a conectar desde Australia y os va a dar, bueno, detalles sobre la beca que vamos a lanzar a partir del próximo lunes, 4 de mayo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, empezamos con la segunda charla online de OZYouTube y le doy el turno a María para que os explique su experiencia. Bueno, hola a todos, encantada de estar aquí con vosotros. No sé si todos me conocéis o no me conocéis, pero por si acaso os haré una pequeña intro de quién soy y qué hice en Australia y por qué fui a Australia, ¿vale? Vale. Mi nombre es María, como ya has dicho, Leti, tengo 25 años y vivo al lado de Barcelona, un pueblo que se llama Tarrasa. No sé si hay alguien de Tarrasa por aquí. Entonces, yo estaba estudiando en Barcelona y un día en mi máster vino Marta Caparrós e hizo una conferencia sobre OZYouTube y al final de la charla, como hoy vamos a hacer, propuso a los participantes en la conferencia de hacer un proyecto para la empresa y si le gustaba daba una beca. Entonces, la idea de ir a Australia a estudiar con una beca, pues como todos vosotros, supongo que os tiraría mucho. Entonces, me presenté, estuve tres meses currando a saco para hacer el proyecto, a Marta le gustó y me dio la beca. Entonces, aquí empezó todo, ¿vale? Yo no conocía ni a OZYouTube, no conocía a nadie, no sabía ni qué era Australia ni qué me encontraría. O sea, sabía mucho menos de lo que vosotros podéis saber ahora porque no había hecho investigación ni nada. Entonces, lo primero que hice fue hablar con Leti, ¿vale? Pero eso ya os lo contaré más tarde, ¿vale? Porque cuando me dieron la beca sí que investigué un poco, pero no fue hasta después de mi experiencia que pude recopilar todo lo que me había aportado Australia, ¿vale? Entonces, os voy a contar un poco el por qué ir a Australia. Vale, yo estuve siete meses a Australia, gracias a Leti que me convenció y le estoy súper agradecida. Y bueno, durante estos siete meses, pues me he dado cuenta de que Australia es alucinante por muchas cosas, ¿no? Veo que alguien dice que no oigo nada, ni veo nada. Que no oye y que no ve. Xavier. Muy mal, muy mal porque no estoy explicando y aquí el chico no me está escuchando. A ver si se lo pueden solucionar. A ver. Por cierto, María, la gente dice, mucha gente ha dicho que han visto tus vídeos y que son la bomba, ¿eh? Os los recomiendo, chicos. Mirad los vídeos de María que está todo muy bien explicado y muy detallado y son muy divertidos, la verdad. Gracias. Así ahora está lloviendo. Hay vídeos de María, sí, hay muchos vídeos. Luego os pasaré el link con la lista porque si lo paso ahora os lo miraréis ahora y no quiero. Y luego ya pasaremos toda la información. Venga. Sí, sigo un poquito. Bueno, sí. Como os decía, pasé siete meses en Australia, ¿vale? Y durante estos siete meses me di cuenta de que la calidad de vida que tenía allí no la podía encontrar en ningún sitio, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que me he dado cuenta después, al llegar otra vez a España, de decir, hostia, quiero volver a recuperar la vida que tenía allí, la calidad de vida, cómo estaba viviendo mi día a día. Y nada, por eso quiero volver. ¿Recuerdas, María, que en la primera charla Aleix también lo comentaba, en la primera charla online? Aleix también comentaba que se moría de ganas por volver después de su experiencia en Australia. Sí, sí. Es que cuando estás allí ya dices, quiero volver. O sea, cuando me vaya, quiero volver. Pero es que cuando llegas a tu país es, vale, sí, quiero volver otra vez. Sí, sí. No, y aparte es que conoces a muchas personas de todas las nacionalidades que te puedas imaginar. Estás en Australia pero parece que estés en un sitio donde conviven todas las culturas y eso es súper guay. Porque todo el mundo te enseña, pues, distintas formas de ver la vida, las cosas, los problemas. No sé, te abre un montón los ojos, mucho, mucho. Y aparte de eso, tienes el clima también, que es brutal. O sea, yo creo que el 90% del día lo pasaba afuera. Bueno, un poco menos porque tenía que dormir. Pero, o sea, iba a mi casa, me encerraba para dormir solamente. El resto del día estaba afuera o, a ver, trabajando también cuando tocaba. Pero, bueno, con Marta también nos escapamos a surfear. O sea, que nada. Muy guay, muy guay. Sí, sí. Y luego también cuando estaban cerradas, cuando estaba estudiando inglés, que al principio me tocó estudiar un poco de inglés. Pero, bueno, era muy guay porque aquí la educación es súper diferente a España o no sé cómo es en los otros países, en Colombia, en Chile. Pero aquí se lo toman muy de relax, prefieren que interiorices las cosas, haces mucha práctica, muchas actividades al aire libre. Todo para que te entre poco a poco. Pero realmente, o sea, te das cuenta de que es mucho más efectivo que la educación en España, por ejemplo. Que te lo dan todo rápido, te lo haces tú y, no sé, es muy distinto. Cuesta también al principio acostumbrarse, porque lo quieres ya, quieres aprender ya, pero te das cuenta al final de que como lo hacen ellos es mucho mejor. Que como tú estás acostumbrado, ¿sabes? Tienes que esperar y luego te das cuenta de los resultados. Claro, yo llegué a Australia casi sin inglés. O sea, sabía decir cuatro cosas y ahora podría hablar perfectamente con cualquier australiano. O sea, no te digo que tengo un inglés perfecto, pero nos entenderíamos, le podría hablar de cualquier cosa. Y ya está, o sea, que es súper, súper bien y súper contenta con, no sé, los resultados, ¿no? Y qué más contaros de Australia. No sé, todas las experiencias. Hay mucho que contar, mucho. Sí, es que creo que no voy a acabar nunca. Bueno, luego mirad mis vídeos y yo ahora os lo resumo todo. No sé, las experiencias que vives allí, ¿no? No sé, muchas cosas que no has vivido en tu vida y ahí, pues, te vienen todas de golpe una detrás de otra. Que a veces no eres capaz de asimilarlas todas de repente. Incluso yo hoy preparando la charla, me decía, hostia, es que hay tantas cosas y esto y lo otro. Y yo qué sé, cuando soñé por primera vez en inglés o cuando, yo qué sé, se me olvidaban las palabras de mi idioma. Que decía, cómo puede ser que no me acuerdo de cómo se llama tortilla en español y lo sé decir en inglés. O, yo qué sé, comprarme una furgoneta, que fue mi primera furgoneta, mi primer coche. Me lo compré en Australia. Aprender a surfear o compartir piso con gente de todas las culturas y, yo qué sé, cosas locas que te pasan por la noche con ellos. Muchas, muchas cosas o estar, no sé, navidades, en vez de estar con tu familia, estar en medio de la nada buscando una gasolinera porque se te acaba la gasolina de la furgoneta. No sé, cosas muy locas que solo te pasan si te vas de casa. No sé, no acabaría nunca de explicarlas. Dime, dime. No, 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 perdona María, no, no, te comentaba que si te parece bien que en la diapositiva siguiente que hablas sobre el colaborador, porque he visto por ahí gente que te preguntaba, ¿y cómo fueron tus primeros días, María, aquí en Australia? Entonces, yo creo que la diapositiva que viene a continuación te puede dar pie a contestar a esa pregunta. Sí, exacto. Vale, bueno, a lo mejor la siguiente. Cuando hable de los colaboradores, hablaré un poco de cómo fue el primer día y todo, ¿vale? Vale, lo que podría hacer ahora Leti, si te parece, ¿vale? Voy a explicar, a ver, sí, voy a explicar esta diapositiva, ¿vale? Y luego cuando pasemos a la de explicar lo del colaborador ya explicaré un poco y le responderé a los que preguntan, ¿vale? Muy bien, María. Vale, como os he dicho antes, yo conocí a AusYoutube porque Marta vino a la universidad, ¿vale? Y a través de la beca que gané, pero al no conocer nada de Australia, ¿vale? Lo que me aportó AusYoutube fue todo, o sea, todo. Yo no sabía nada y ellos me lo decían todo. Entonces, lo primero que hice fue hablar con Leti, ¿vale? Que la tenés aquí. Hola, Leti. Hicimos un Skype, creo que... Hola. Se ha caído. Algo ha pasado. Estamos aquí. Nos hemos caído. Lo siento, no sé qué ha pasado. Hemos vuelto. Bueno, lo que iba diciendo es que en el primer Skype con Leti creo que fue Eterno. Le pregunté todas las dudas que tenía, que era todo. Y ella me respondió casi sin pensar. Ya en plan, esto. Y me respondía, esto. Y me respondía, o sea, que es súper, súper bien. Súper encantada con ella y aparte que es que mirarla es con esa sonrisa. Bueno, aparte de eso de preguntarle, pobre, todo, que se lo preguntaran mil veces, me ayudó con todos los trámites, todo el visado, me ayudó pues con todo lo que tenía que hacer para sacarme la revisión médica. Paso a paso, con las escuelas, coger los meses, todo, o sea, me ayudó con todo. Y estuvimos en contacto hasta que solamente me quedaba coger el avión. Y luego ella ya me pasó directamente, o sea, me puso en contacto con el colaborador de mi ciudad o pueblo. Y entonces ya pasé a hablar con mi colaborador y quedé con ella, con Nuria, para que cuando yo llegara a Australia, ella ya estuviera allí esperándome, ¿vale? Voy a pasar a la siguiente, ¿vale, Leti? Muy bien. Comentar una cosa, chicos. Ha habido un fallo técnico, no sé qué ha sido, nos hemos desconectado, hemos vuelto a conectarnos. Os pedimos perdón, son fallos técnicos, fallos del directo, lo siento. Bienvenidos a los que os estáis incorporando a última hora. Bueno, si se vuelve a caer, intentaremos conectar nuevamente muy rápido. Perdona, María. No pasa nada. Vale, pues sigo. Vale, como he dicho antes, Leti me puso en contacto, ¿vale, con Nuria, que era mi colaboradora en Byron Bay, donde yo iba. Entonces, durante mi primer día quedé con Nuria, justo cuando llegué le mandé un mensaje. Nuria ha llegado y ella me contestó, pues quedamos. Y entonces, las dos juntas, fuimos al banco, me abrió una cuenta, fuimos a Optus, donde me hice una tarjeta para mi teléfono, para poder mandarle mensajes a mi padre y a todo el mundo. Optus, para que lo sepáis, perdona, voy a hacer un inciso. Optus es una de las compañías telefónicas australianas, simplemente para que lo sepáis, que tiene muy buenas tarifas, por cierto. Y es muy económica. Sí, creo que son 30 dólares. Sí, 30 dólares. Pero te entra todo, o sea, internet y ya, es súper. Bueno, total, que Nuria me acompañó también a ver la ciudad, a ver la escuela y me dio un montón de consejos para el alojamiento, para buscar trabajo. Bueno, en mi caso, yo hacía prácticas con Ouse YouTube, pero a lo mejor me interesaba trabajar los fines de semana. Así que me dio un montón de consejos y no sé qué más. Luego ya me instalé en Byron Bay, pero si seguí en contacto con ella, pues si en algún momento necesitaba algo, ella siempre estaba llamándome o si me la encontraba por la ciudad, pues hablábamos, quedábamos súper, súper bien. Es como tener un amigo, o sea, no, porque se llame colaborador no significa que sea otra persona, es un amigo más que tienes en Australia y que si en algún momento, pues, lo necesitas, está ahí, siempre está ahí. No obstante, quiero remarcar, quiero hacer un pequeño inciso. Es muy importante que tengáis claras las funciones que cumple un colaborador, ya que a veces algunas personas pueden esperarse algo más, ¿de acuerdo? El colaborador es una persona que lleva tiempo viviendo en Australia y que tiene una serie de funciones, ¿eh? Como en el caso de María, su colaboradora, Nuria, le ayuda a buscar alojamiento con la cuenta en el banco, el móvil, también le estuvo explicando cómo funcionan los currículos en Australia, etcétera, etcétera. Le apoyó a la hora de buscar trabajo, ¿de acuerdo? Claro. Pero también hay que entender que ese colaborador también tiene una vida, también tiene su trabajo, tiene su curso, está haciendo también, tiene pues sus amigos y lo que sea. Entonces, bueno, es importante que tengáis claro que dónde está el límite, ¿no? También entre lo que el colaborador tiene que hacer por los nuevos estudiantes que llegamos, ¿no? Que hay que entenderlo, ¿eh? Que también el colaborador, pues, tiene otras cosas que hacer, ¿eh? Me gusta mucho un comentario que ha puesto Marían Rodríguez que pone, no son tu madre, ja, 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 ya estamos bien informados, ¿eh? O sea que ya creo que ya lo saben, Leti. Pero, no sé, yo creo que cuando llegas a Australia, sobre todo, tienes como un problema de lenguaje, ¿no? Tienes una barrera y entonces, sobre todo para los primeros trámites que tienes que hacer, que son un poco más complicados, como es, pues, abrir una cuenta o pedir una tarjeta SIM, pues, es súper importante. Claro. Luego ya los problemas que puedas tener, yo creo que todos somos grandecitos para solucionarlos cada uno. Tienes que tener un problema muy chungo. Claro, eso es como lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Al principio uno necesita mucha ayuda, lógicamente, porque es nuevo, desconoce a veces el idioma, y es normal que necesite ayuda, pero luego ya cada uno vuela solo y apenas luego ya ni nos llamáis, ya no nos decís nada. Exacto. Bueno, pues, decir que... ¿Quieres decir algo más de los colaboradores, Leti? Bueno, luego si salen preguntas al respecto las iremos comentando. Vale, pues nada, os sigo contando. Después de que Nuria, bueno, me ayudara y todo, ya me instalé en Byron Bay. Yo estuve primero una semana en un albergue y durante la semana que estuve en el albergue estuve buscando alojamiento y encontré súper rápido en una habitación que estaba con una casa de hippies, pero hippies, hippies, de los de verdad. Y estuve allí un mes y medio, ¿vale? Hasta que me compré la furgoneta. Luego estuve como cuatro meses viviendo en la furgoneta. Uno de ellos me fui de viaje. Luego volví a la escuela otra vez. O sea que una aventura súper, súper larga. Os voy a poner unas fotos, ¿vale? Ahora. Y os voy a ir contando un poco de dónde es cada una, de dónde las saqué, qué me pasó, ¿vale? Y las voy a ir parlando para comentarlas. Así que, nada, los pongo. Sí puedo. A ver. ¿Las veis? Sí. ¿Veis la primera? No, no, no yet. ¿Nadie las ve? A ver. No, parece ser, María, que la gente no ve las fotos. Ahora, ahora. Vale, vale. Sí. Mira, esto es en Byron Bay. Esta es una habitación. En la playa con Nuria. Esta es mi colaboradora, aquí haciendo el loco. Estas son las listas de las clases de inglés. Entré primero en Intermediate. Este es el staff de la escuela. La escuela por dentro. Aquí jugando a volei con los de la escuela, que hacen muchas actividades después de las clases. Una es que abajo de mi casa. Estos compañeros de clase y la profesora. Mi clase. En la playa. Un erizo, que hay un montón. Aquí de excursión. Una montaña que es muy guay. Es el primer sitio donde toca el sol en Australia. Juego ando a tenis. Estuve entrenando a unos niños los fines de semana. Muy guay. Mi furgo. Esta es mi furgo. ¿Sushi? ¿Sushi? Con la japonesa que viajé me hacía sushi. Esto es Gold Coast. Hay un koala. Y un emer koala. Va muy rápido esto. Esa es la cooking class de la escuela. Hicimos una clase de cocina. Cada uno hizo su plato de su país. Me di con los cangurillos. Me compré la tabla de surf también para aprender a surfear con Marta. Hicimos una fiesta en la escuela que te obligaban a ir acompañado de alguien que no conocías. Preparando viaje aquí con Ayumi, la japonesa que viajó conmigo. Empezamos a viajar. Hicimos 8.000 kilómetros por Australia en un mes. Un poco loco, pero muy muy guay. ¿Hicimos, veis las fotos? Creo que, María, perdona, creo que hay alguien que no ve. Dicen que sí. No, nada, sí. A ver. ¿Personas no las están viendo? Yo no las veo. Otros no ven nada. Ahora las he parado, eh. Hay gente que sí, gente que dice que va lento. Muy cool, gracias. Vieron bella. Vale, pues sigo, ¿vale? Esto que veis ahora se llama Praiser Island, o como se pronuncie. Y es, a ver si sigue. Es la isla más grande de arena del mundo. Es increíble. Es paradisíaco. Creo que nos sigue. Te ha quedado sensativo, ¿no, María? Sí. Bueno, pues. A ver. Si te parece bien. A ver, voy a intentarlo otra vez. Como todos tus vídeos están colgados en YouTube, los pueden ver y también en esos vídeos, aparte de información, también podéis ver un poco el entorno, ¿no? Los lugares que María visitó y el lugar tan maravilloso en el que vivía, María. Vale, como veo que todo el mundo no ve las fotos, seguimos un poco, ¿vale? Y como voy a colgar, tengo un montón de vídeos de todo mi viaje. Cuando los cuelgue ya lo veréis todo y además en movimiento, o sea que será mucho mejor. Bueno, pues nada, creo que, Leti, ahora te paso el turno. Muy bien, gracias. Para que hables un poco de avisados. Sí, ahora viene la parte no tan divertida, pero sí importante. Lógicamente la experiencia de María ha sido increíble. Estoy segura que volverá, volverá prontito. Bueno, yo os voy a explicar, como os he dicho, la parte no tan divertida. Tema avisados, tema trabajo, escuelas, gastos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el tema de los visados. Como muchos, bueno, como la gran mayoría sabréis, para ir a Australia necesitamos un visado. Y existen muchas opciones, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos a centrar en las cuatro opciones a priori más fáciles de conseguir, a priori, ¿de acuerdo? Porque como muchos otros sabéis, existen otras opciones de visado, como son el sponsor y la skill visa, que ya son unos visados un poco más complicados de conseguir y de tramitar, sobre todo, ¿de acuerdo? Que lo que nosotros os recomendamos es que en caso de estar interesados en un sponsor o una skill visa, lógicamente que os pusierais en contacto con un agente inmigratorio, que es la persona que os puede echar un cable, ¿de acuerdo? Y os voy a explicar las opciones, como os he dicho, más comunes. Es el visado de turista, el de estudiante, la work and holiday y las prácticas profesionales, ¿de acuerdo? Bueno, el visado de turista, como bien indica, es un visado para ir de vacaciones a Australia para ir a turismo, ¿de acuerdo? Es un visado, el e-visitor es un visado totalmente gratuito, se solicita online a través de la página web de inmigración. Es un visado que te permite estar hasta un año en Australia, pero cada tres meses debes renovar el visado, ¿de acuerdo? Renovar el visado de turista, para renovarlo tienes dos opciones, una es pagando en Australia y la otra es saliendo y volviendo a entrar al país, ¿de acuerdo? Es muy importante tener en cuenta que con el visado de turista está totalmente prohibido trabajar, ¿vale, chicos? Es muy importante, imagino que lo sabréis, ¿no? Que, bueno, la mayoría lo sabréis, no se puede trabajar y, bueno, lógicamente nosotros nunca lo recomendamos, ¿eh? El visado de turista está muy bien para aquellos que quieren ir a visitar a sus amigos, a sus familiares o que quieren ir a conocer Australia, ¿eh? Pero en ningún caso ir a trabajar, está totalmente prohibido y penado, ¿eh? Nosotros conocemos algunos casos, gente que la han, bueno, han tenido la mala suerte, que los han pillado trabajando de forma ilegal y, bueno, los han deportado, ¿de acuerdo? Eso es una mancha negra en tu expediente. Pensar que cuando pedimos el visado de estudiante para ir a Australia, una de las preguntas es, ¿alguna vez te han deportado de algún país? ¿Alguna vez te han expulsado de algún país? Y, claro, lógicamente no hay que mentir en ese caso y es una mancha negra, ¿de acuerdo? Así que, chicos, nos lo recomendamos. El visado de estudiante, ¿de acuerdo? El que tenía yo. Exacto, el que tenía María. Es un visado muy fácil y muy rápido de conseguir, ¿de acuerdo? Para que inmigración nos conceda el visado de estudiante, lógicamente hay que, ese visado, ¿no? Tiene que estar justificado de alguna forma y, lógicamente, también hay que cumplir una serie de requisitos, ¿eh? Tengo que comentaros, chicos, que el visado de estudiante, los requisitos para obtener un visado de estudiante son diferentes según nuestra nacionalidad. Así es como lo tiene organizado el gobierno australiano, ¿vale? Según tu nacionalidad, tienes que cumplir una serie de requisitos u otros. Ahora no vamos a entrar en detalles en los requisitos de cada nacionalidad, pero si nos enviáis un mail con las dudas o preguntas, os lo contestaremos, ¿de acuerdo? Lo más importante a destacar del visado de estudiante es que, para que nos concedan un visado de estudiante, bueno, es un visado de como mínimo tres meses, es un visado que nos permite trabajar, con este visado está totalmente permitido trabajar. Los meses que estamos estudiando podemos trabajar 20 horas de forma legal a la semana y los meses que estamos en periodo de vacaciones podemos trabajar full time. María, como nos ha comentado, ella ganó una beca, su beca era de tres meses y yo la convencí para que se fuera más tiempo. Ya le dije, María, ya que te... Tres meses un poco. Tres meses pasan volando, María, hazme caso. Sí, no, la verdad es que sí, que los tres primeros meses me pasaron súper rápido y si te digo la verdad, o sea, los mejores fueron los últimos, que era cuando ya lo tenía todo a mano, hablaba perfectamente inglés, estaba como... era como mi casa ya, o sea que, sí, sí. Si podéis, como más largo, mejor. Claro, la beca que consiguió María, que era de tres meses, conseguimos ampliar su estancia en Australia hasta siete meses porque al añadir un mes más de estudio pudimos incluir semanas de vacaciones a mitad de curso, más del mes extra que inmigración siempre nos concede a todos los estudiantes al final. Leti, veo que en el chat preguntan cómo funciona, si puedes explicar un poco cómo funciona esto de los breaks y de los meses de visado que tienes según el curso que coges. Exacto, según los cursos que hacemos, según los cursos en los que uno se matricula, obtiene más o menos meses de visado, ¿de acuerdo? Siempre entre curso y curso podemos optar hasta dos meses, ocho semanas de vacaciones, entre un curso y otro, ¿de acuerdo? O cada tres meses de inglés. Se pueden hacer muchas combinaciones, chicos. Nosotros siempre tratamos de conseguir los máximos meses posibles a nuestros estudiantes porque entendemos que es una inversión económica y de tiempo bastante grande y, por lo tanto, tratamos de que paséis el máximo tiempo, de que consigáis el visado para estar el máximo tiempo en Australia, ¿de acuerdo? Así que, bueno, para que lo tengáis más o menos claro, es entre curso y curso, por ejemplo, entre un curso de inglés, de General English, luego os explicaré las opciones de cursos que tenéis, pero entre un curso de inglés de General English y, por ejemplo, un curso Cambridge, podríamos obtener ocho semanas de vacaciones y al final de todo, un mes más, ¿de acuerdo? Un mes natural. Durante todos estos periodos que estamos de vacaciones, podemos trabajar full time, mientras que cuando estamos estudiando solo podemos trabajar 20 horas de forma legal a la semana. Luego, cuando vayamos al apartado de cursos, os amplío información. Ahora comentaros que para conseguir el visado estudiante es obligatorio tener un seguro médico, ¿de acuerdo? Estas son las propias escuelas las que se encargan de gestionarlos, no tenéis que preocuparos. Mucha gente nos pregunta si les sirve el seguro médico privado que tienen en su país, en España o en Colombia o en Chile, donde sea, y lamento deciros, chicos, que no. Inmigración es muy estricta con el tema del seguro médico, ¿de acuerdo? Sin seguro médico no hay visado, así que estamos obligados y lo tenemos que contratar con una compañía aseguradora australiana. No sirve cualquiera, ¿de acuerdo? En la mayoría de visados también tenemos que pasar un reconocimiento médico. En España, por ejemplo, veo que aquí solo pone España, como os comento, chicos, en España solo hay dos centros médicos homologados para este reconocimiento médico y uno está en Madrid y el otro en Barcelona. En todos los países del mundo existen centros médicos homologados por inmigración. En la página web de inmigración, de hecho, está toda la información según tu país, qué centro médico está homologado. Por ejemplo, en Chile solo hay uno y está en Santiago, en Argentina solo hay uno y está en Buenos Aires, en Colombia tenéis en Bogotá, Cali y Medellín, si no me equivoco, en Uruguay está en Montevideo, ¿vale? Cada país tiene unos centros médicos homologados. No os preocupéis que también os daremos toda esta información. Sí, yo tengo, hay un vídeo de las pruebas médicas también que hice y que en realidad suena como muy, oh, las pruebas médicas y luego son súper rápidas y es nada. Sinceramente, chicos, no hay que tener ningún tipo de miedo a esas pruebas médicas porque son bastante sencillas y, como bien ha dicho María, son bastante rápidas. En menos de una hora, normalmente, lo sueles tener todo, ¿eh? Tal vez en algún país son un poco más largas, pero en España el promedio es más o menos de una hora. ¿Y cuánto tiempo se necesita para tramitar el visado de estudiante? Como os he dicho, el visado de estudiante es bastante fácil de conseguir, ¿vale? Pero, lógicamente, requiere un proceso. Nosotros recomendamos empezar lo antes posible para tener tiempo para hacer las cosas bien hechas y, si nos falta algún documento, tener tiempo para conseguirlo. ¿De acuerdo? El tiempo aconsejable son cuatro meses antes de la fecha de salida, de la fecha en que queréis iros para Australia. Y el precio del visado de estudiante son 535 dólares australianos. Según cómo esté el cambio, evidentemente, hay que fijarse en la conversión de la moneda. Dicho esto, voy a pasar... Ay, ¿qué me he pasado? A ver... Ay, 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 perdón, chicos, que me he ido... Fata en visados. Se ha ido. Me he ido, me he ido, me he ido, perdón. Sí, 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 me he ido, perdón. Aquí. Vale, para conseguir el visado de estudiante, como comentado, es necesario estar matriculado previamente en un curso o en varios cursos, eso depende de cada caso. Y existen varias opciones de cursos, no solo existen los cursos de inglés. En el caso de María, por ejemplo, ella estuvo estudiando inglés porque, bueno, fue la beca que ganó, lógicamente. Porque no sabía inglés, básicamente. Y también porque lo necesitaba. Entonces ella empezó su aventura estudiando inglés, que es como empezamos la gran mayoría. Pero también hay otros cursos homologados por inmigración para obtener el visado de estudiante, que son los cursos vocacionales y los cursos TAFE. Ahora os voy a explicar por encima en qué consiste cada curso. Los cursos de inglés, por ejemplo, son los famosos hélicos. Hay muchos tipos, aunque los más comunes entre los extranjeros suelen ser los cursos de inglés general, general English, los cursos Cambridge y los cursos IELTS. Entonces, en función del nivel de inglés de la persona, de cada estudiante y del objetivo que tengan, a nivel si quieren conseguir un título oficial de inglés o quieren conseguir un nivel muy, muy bueno, pues lógicamente es recomendable que empiecen haciendo un curso y luego sigan haciendo otro. Sí, Leti, déjame hacer... No, solamente quería decir que tengan en cuenta que es muy importante que sepan cuál es su objetivo, porque el curso es muy distinto según el objetivo final. Es decir, si quieres aprender inglés y no necesitas un título, métete en General English porque te van a enseñar a hablar inglés, situaciones cotidianas, cómo tienes que actuar. En cambio, si te metes en un curso para aprobar un examen, como puede ser Cambridge o IELTS, te van a entrenar para aprobar ese examen. Es decir, te van a dar trucos, te van a decir cómo tienes que responder. O sea, que es muy distinto. Y eso, pues, tienen que tenerlo en cuenta. Sí, tienes toda la razón, María. Como María bien os ha explicado, el curso de General English está más bien enfocado a aprender lo que es la gramática, aprender la lengua. No es un curso en el que te preparen para presentarte a un examen oficial. Simplemente en el General English, que hay varios niveles, te explican la gramática y te enseñan la gramática inglesa. Y es el curso que sirve para aprender el idioma. En cambio, los cursos Cambridge y los cursos IELTS están enfocados al examen final. Son cursos preparación a examen. Aquellos que queráis obtener un título oficial de inglés, tendríais que hacer un curso Cambridge o IELTS. Claro, yo, por ejemplo, hice el de inglés general, el General English, porque no tenía intención de hacer ningún examen, solamente quería ir a aprender inglés y que me enseñaran, pues, sobre todo para viajar, cómo actuar, cómo hablar con la gente. Y me apunté al General English. Sí, normalmente todas las escuelas tienen seis niveles de General English, desde el más básico, que es el beginner, hasta el más alto, que es el advanced. El primer día de clase te hacen una prueba de nivel para ver en cuál de estos seis niveles estás. Y lo que se trata es de que el estudiante vaya subiendo de nivel. Que no se quede todo el tiempo en el mismo nivel. Los cursos de General English empiezan todos los lunes en todas las escuelas, salvo que sea festivo, obviamente. ¿De acuerdo? Así que no hay ningún problema porque nos podemos reenganchar, empezar el curso cualquier lunes del año. ¿De acuerdo? En cambio, los cursos Cambridge y los cursos IELTS son un poco diferentes. Primero, remarcar que son cursamen, son cursos en los que te preparan para presentarte al examen final y, lógicamente, aprobarlo. Esa es la finalidad. Son cursos muy cañeros, son muy estrictos, tienes muchos deberes, tienes que estudiar. La gente que hace estos cursos tiene que estar muy mentalizada y preparada porque realmente les van a exigir mucho. Pero la gente está muy contenta porque, lógicamente, suelen conseguir su objetivo. Los cursos Cambridge tienen unas fechas de inicio muy concretas al año. No empiezan todos los lunes como en General English, ¿no? Suelen empezar cuatro veces al año. Suelen. Algunas escuelas tienen alguna fecha más de inicio, pero la mayoría de escuelas empiezan cuatro veces al año y son enero, marzo, junio o julio, dependiendo de la escuela, y septiembre, ¿de acuerdo? Si alguno de vosotros está interesado en un curso Cambridge, tiene que tener en cuenta las fechas de inicio de estos cursos. Y los cursos IELTS, en la mayoría de escuelas, en casi todas, puedo decir que también empiezan todos los lunes como en General English. Sí que es verdad que en alguna escuela tiene una fecha muy concreta, pero en la gran mayoría empiezan todos los lunes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, según el nivel de inglés que tengáis en el momento de empezar vuestra aventura en Australia y según vuestro objetivo, lógicamente es más recomendable que hagáis un curso u otro. Pero sí que es importante que si tenéis un nivel básico, un medio de inglés y queréis vivir y trabajar en Australia, es importante que le metáis un poco de caña al inglés, porque si no, no tenemos muchas opciones, ¿de acuerdo? Cuanto más inglés sabemos, más opciones laborales tenemos. Aparte de los cursos de inglés, como os he dicho, tenéis los cursos vocacionales, los cursos BED, Vocational Education Training. Para que os hagáis una idea, yo siempre lo comparo con un curso de formación profesional. Los cursos BED suelen impartirse en escuelas privadas. Hay una gran variedad de cursos, una gran variedad, aunque sí que es verdad que hay muchos que son comunes en varias escuelas, como son cursos de Business Marketing, Contabilidad, Information Technology, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos son muy comunes y la verdad que no tienen una gran salida. Son cursos, bueno, más bien básicos. Nosotros siempre recomendaremos, ¿no? Siempre y cuando forme parte de vuestra profesión o vuestra educación, hacer cursos un poquito más, con mayor reconocimiento, ¿no? Como son los cursos de Educación Infantil, Hospitality, Hostelería, Sport, Recreation, Mecánicos. Como sabréis algunos, en Australia hay ciertas profesiones demandadas, porque falta bastante mano de obra. Y, bueno, algunas de esas profesiones demandadas son estas, ¿no? Educación, Hospitality, etcétera, etcétera. Y luego tenemos los cursos TAFE. Los cursos TAFE son parecidos a los cursos B, pero se imparten en instituciones públicas, instituciones del gobierno. Son institutos del gobierno. Para los requisitos de acceso, los cursos TAFE son mucho más elevados que los cursos B y el nivel de inglés que te exigen también suele ser bastante más avanzado. He olvidado comentaros, los cursos B, la mayoría tienen fechas de inicio muy concretas, pero suelen empezar una vez al mes, la gran mayoría, suelen empezar una vez al mes. Mientras que los cursos TAFE solo empiezan dos veces al año, febrero y julio, ¿de acuerdo? Así que, bueno, los que estéis pensando en realizar uno de estos cursos también debéis tener en cuenta. Mucha gente con la que yo hablo me dice, oye, Leti, yo me quiero ir un año y medio, dos años a Australia, pero claro, yo no quiero estar todo ese tiempo estudiando inglés, ¿no? Entonces, yo le digo, no, no te preocupes, no tienes que estar dos años estudiando inglés, porque ya con el simple hecho de vivir en Australia, lógicamente uno ya mejora mucho, ¿no? Su nivel de inglés. Entonces, el plan de estudios que lo solemos hacer a estas personas que quieren irse una larga temporada a Australia, lógicamente es empezando con inglés y luego siguen haciendo algún curso de formación profesional para, pues lógicamente, tener más tiempo de visado y más conocimientos, ¿no? Y a nivel de currículum, lógicamente, eso siempre está muy bien. Haber hecho un curso de hospitality en Australia o un curso de deporte en Australia, lógicamente, está muy bien. Lógicamente, el visado también va a depender de los cursos que hagáis. Como os he comentado, el visado de estudiante siempre está vinculado a los cursos en los que nos matriculamos desde nuestro país. Si yo me matriculo desde donde sea, desde España, por ejemplo, en un curso de inglés de tres meses, solo voy a obtener un visado para cuatro meses. Son los tres meses del curso, que es el mínimo para obtener el visado de estudiante, más el mes extra que me regala inmigración, siempre al final, ¿de acuerdo? Como os he dicho, tres meses de estudio, cuatro meses en Australia, pasan muy rápido, así que yo siempre os voy a recomendar que os vayáis más tiempo. Como el caso de María, ella haciendo un curso de inglés de cuatro meses, obtuvo un visado de siete meses, porque ella hizo los tres meses de estudio, que es el mínimo, dos meses de vacaciones, que los aprovechó muy bien María, un mes más de estudio y el mes extra del final, ¿vale? Cuántos más meses de estudio hacemos, cuántos más cursos hacemos, más meses de visado obtenemos. Yo tengo estudiantes, como os he dicho, que se van con visado para año y medio porque deciden hacer seis meses de inglés y luego seis meses de ver, más todos los meses de vacaciones que les podemos incluir el mes extra, etcétera, etcétera, se van tranquilamente con quince meses de visado para Australia. Pero bueno, esto ya, cuando nos contactéis, podremos hacer planes de estudio personalizados, según lo que vosotros queráis estudiar y según el nivel que tengáis. Claro, porque puedes empezar en uno, saltar el otro, ¿no? Puedes empezar en uno de inglés y luego saltar a un BED, por ejemplo. Claro, esto lo tenemos que traer bastante programado desde nuestro país de origen porque inmigración nos va a conceder el visado de estudiante en función a los cursos que nos matriculamos. Por eso a nosotros nos gusta hacer siempre un plan de estudios, ¿vale? Donde quede bien especificado qué meses estudiamos inglés, qué meses tenemos vacaciones, los meses del BED, los meses extra, etcétera, etcétera. Sí, Leti, dime. Sí, Didi, creo que ya lo has visto, que preguntaban mucho, ¿no? Preguntan sobre el tema de los precios, ¿eh? Exacto. Bueno, realmente hay precios y cursos de todo tipo, ¿de acuerdo? Nosotros trabajamos con un gran abanico de escuelas, tanto de inglés como de BED, y tenemos escuelas de todos los precios. Para que os hagáis una idea, pero esto solo es una idea, ¿vale? Porque cada caso es personalizado, en función de los meses de estudio, etcétera, etcétera, el precio del curso es uno u otro. Pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, el precio medio de un curso de inglés de tres meses en una ciudad como Sydney, ronda los 3.500 dólares, más o menos. Hay escuelas más económicas, que pueden ser 3.000 dólares, y escuelas más caras, que pueden ser 4.000 dólares. Siempre que hablamos de precios de cursos de inglés, estamos hablando de lo que el curso, la matrícula, el material escolar y el seguro médico obligatorio. No olvidéis que tenemos que tener un seguro médico que nos cubra por todos los meses de visado que tengamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos 3.500 dólares que puede costar un curso de inglés de tres meses, incluye seguro médico de 4, aparte del curso, la matrícula y el material escolar. Por ejemplo, un curso de inglés de seis meses, con el que obtenemos nueve de visado, porque tendremos dos meses de vacaciones en medio, más un mes extra al final, puede costar una media de 6.500 dólares, aproximadamente. Siempre hablamos en dólares australianos, ¿de acuerdo? Porque yo sé que en Sudamérica o Centroamérica hay mucha gente que también usa el dólar norteamericano, ¿vale? Pero en este caso hablamos siempre en dólares australianos. Para que os hagáis una idea, los cursos BED, por ejemplo, un curso BED de los más económicos, de tres meses, puede costar entre 1.500 y 2.000 dólares, y los cursos TAPE, sí que estamos hablando de unos precios un poco más elevados. La media de un curso TAPE de seis meses ronda los 6.000 dólares. Estos chicos son precios muy generales. Evidentemente, como os he dicho, tenemos una gran variedad de escuelas y de cursos y, bueno, tendríamos que ver cada caso, pues, cuál sería el presupuesto. ¿Dime, María? Sí, no, iba a decir, ¿te parece si pasamos a la siguiente? Sí. Ya no me enrollo más del visado de estudiante. Como ahora os voy a explicar, el visado, otra opción de visado que tenemos, que es el visado Work, perdón. Bueno, como podéis ver en la presentación, es nuevo, es un visado que, para los españoles, es nuevo para los españoles. Desde finales del 2014, concretamente en noviembre del 2014, se firmó un acuerdo entre el gobierno español y el gobierno australiano y los jóvenes españoles, a partir de esa fecha, podemos optar a este visado. Hay otros países que también pueden optar a este visado, que son, si no recuerdo mal, son Chile, Argentina y Uruguay. Este visado, bueno, lógicamente hay que cumplir una serie de requisitos para que, como cualquier otro, para que nos lo concedan. Los requisitos más importantes son, pues, tener entre 18 y 30 años y, bueno, conseguir cierta documentación, como es la carta de apoyo del gobierno. Hay que demostrar que tenemos estudios superiores y un buen nivel de inglés. Es un visado que se debe solicitar desde fuera de Australia. No se puede pedir, los que estéis en Australia, no se puede pedir desde Australia. La solicitud siempre debe hacerse desde fuera del país. Tenemos que demostrar que tenemos, por lo menos, 5.000 dólares para mantenernos durante todo ese tiempo que estemos en el país. Y, bueno, otra vez comentar que es necesario tener un buen nivel de inglés. Si te parece, Alieti, les pongo el enlace en el chat para que puedan ellos mismos, los que estén interesados, mirar todos los requisitos, las características, informarse de todo. Porque aquí está super bien resumido, pero creo que en el post que tenemos está aún mejor para los que se lo quieran mirar, ¿vale? Sí, la verdad que el post es muy completo, está muy detallado y ahí encontraréis los requisitos que debe cumplir esa persona y bien detallado cada apartado. Sí, acabo de poner el link en el chat. A ver, yo no lo veo, María. Ah, ya lo veo, sí, se me fue. Lo vuelvo a poner, vale, lo pongo dos veces porque es que el chat va súper rápido. Gracias, María. Va muy rápido, sí, tomar nota de ese link y si no, bueno, en el blog de nuestra página web encontraréis toda la información, está muy bien detallado. Como datos importantes de este visado, es un visado que nos permite estar hasta un año en Australia. Es un visado, perdón, nos permite estar hasta un año en Australia. Y es un visado que nos permite trabajar, ¿eh? Con el visado Work and Holiday no es necesario estudiar, no estamos obligados. Así como con el visado de estudiante, para obtenerlo tenemos que matricularnos en un curso o en dos o en tres, los que sean, para optar al Work and Holiday no tenemos que estar matriculados en ninguna escuela, ¿eh? Hay que cumplir con los requisitos, pero no estamos obligados a estudiar. Está limitado a 500 plazas anuales, ¿eh? Dicen que todavía quedan plazas, chicos, la verdad que mucha información no dan y nosotros, claro, no tenemos mucha más información de la que van dando. Dicen que todavía quedan plazas, así que los que cumpláis los requisitos, os animo a que lo pidáis porque realmente es un visado que está muy bien. Pero, lógicamente, no vayáis a enviar la solicitud de visado si no cumplís algunos de los requisitos porque será perder el tiempo. En eso sí que son muy, muy estrictos. Tiempo y dinero. Exacto, tiempo y dinero. Exacto. Este visado nos permite, como os he dicho, trabajar de forma legal, full time, pero no podemos trabajar más de seis meses seguidos en la misma empresa. O sea, hay que trabajar seis meses y luego cambiarnos. Y en el caso de los que obtengan este visado y quieran estudiar, como máximo podrán estudiar cuatro meses, como máximo, ¿de acuerdo? Este visado tiene un coste de 420 dólares australianos. Es un visado nuevo, como hemos dicho, para los españoles. En Chile, Argentina y Uruguay, creo que hace más tiempo que lo tienen y que lo pueden tener. Otro visado que tenemos con el que podemos ir a Australia a trabajar son los visados de prácticas. Bueno, hace ya algunos meses nosotros tenemos este nuevo programa. Al principio no lo teníamos, pero ahora ya lo tenemos. Ya podemos ofrecer programas de prácticas. Pero hay que destacar que los programas de prácticas en Australia son completamente diferentes a los programas de prácticas en España, ¿de acuerdo? Porque para empezar hay que pagar. Aquellas personas que quieran ir a Australia a hacer prácticas tienen que pagar por un programa de prácticas. En España, no sé cómo funciona en Latinoamérica, porque nunca he tenido la oportunidad de ir a trabajar allí, pero al menos en España para hacer prácticas, bueno, uno no tiene que pagar en la empresa en la que va a trabajar. Pero en Australia sí. Hay tres programas diferentes, ¿vale? El PIB, SIP y el IP, cada uno, bueno, lo tenéis ahí, bueno, bien explicado, de forma resumida. En nuestra web también encontraréis mucha más información. El primer programa, Professional Internship Program, son prácticas no remuneradas. No cobramos, ¿de acuerdo? Encima de que tú tienes que pagar para ir a hacer prácticas, no cobras nada, ¿vale? Pero, bueno, son aquellos que queráis y podáis ir a hacer prácticas a Australia, pues oye, pues está bien, porque este programa incluye prácticas de todas las áreas de estudio, ¿vale? Las prácticas varían en función del número de semanas que uno va de prácticas. El mínimo son seis, ¿eh? Empieza a partir de los 2.000 dólares hasta, por ejemplo, 26 semanas, son 3.400 dólares australianos. Bueno, lógicamente estos programas, cada programa va vinculado a un visado de prácticas, ¿eh? Que también, lógicamente, hay que pagar la tasa del visado. Pero, bueno, esto ya, los que estéis interesados en prácticas, nos escribís y de forma personalizada os informaremos. Otro programa de prácticas, que es el SIP, estas son las prácticas remuneradas, ¿eh? No es mucho, pero, bueno, son entre 600 y 900 dólares al mes, ¿eh? Lo que pasa que en este programa no hay de todas las áreas. Simplemente hay del mundo de los negocios, del business, de los recursos humanos, marketing y eventos, ¿eh? El mínimo de estas prácticas son de 4 a 6 meses. Y el precio oscila entre 3.500 dólares los 4 meses y los 3.900 dólares las 26 semanas, ¿eh? Del programa de prácticas. Y, por último, tenemos el programa de prácticas de hospitality, de hostelería, ¿vale? Son prácticas remuneradas en el sector del turismo. Así que todos los que os dediquéis a este mundo, pues podéis optar a este programa de prácticas. Los requisitos que hay que, como en cualquier visado, como en el resto de visados, ¿vale? Hay que cumplir una serie de requisitos para poder optar a este visado. En este caso, los visados de prácticas tienes que tener entre 18 y 30 años. Tienes que tener un nivel de inglés bastante, bueno, bastante bueno, entre un intermedio alto, más o menos. Tienes que haber estudiado una carrera o haber terminado tus estudios de grado superior en los últimos 24 meses, ¿eh? Aquellos que terminamos nuestra carrera hace 7 años, pues no podemos optar a este programa de prácticas. Lo lamento mucho. Son para gente que haya terminado recientemente sus estudios. Lógicamente, las prácticas que vamos a hacer a Australia tienen que estar relacionadas con lo que hemos estudiado. No puedes ir a hacer unas prácticas de chef si he estudiado marketing, ¿ok? Eso no tiene ningún tipo de sentido. Tiene que estar dentro del mismo mundo. Y hay que demostrar que ese programa de prácticas, lógicamente, te va a servir en un futuro laboral, etcétera, etcétera. Hay que demostrar un cierto interés sobre esas prácticas que uno quiere realizar. Como habéis visto, os he explicado los cuatro visados, turista, estudiante, work and holiday y las prácticas, que estos son los cuatro visados a priori más fáciles de conseguir. Como sabéis, también existe el sponsor y la skill visa, pero estos visados son bastante complicados y recomendamos que contactéis con un profesional, con un agente inmigratorio que os pueda ayudar, que os pueda asesorar. Bueno, con respecto al trabajo, es un dato, es un tema que a muchos nos preocupa, ¿vale? Como sabéis, en Australia hay trabajo, la tasa de desempleo es bastante baja comparada con otros países como, por ejemplo, España en estos momentos. Hay trabajo en Australia, pero estar dispuesto a trabajar de lo que sea. Sobre todo cuando uno no tiene un buen nivel de inglés, no tiene muchas opciones laborales. Entonces, hay que estar dispuesto a trabajar de lo que sea. Los que decidimos irnos a Australia, realmente tenemos que tener esa mentalidad, ¿no? Un poco de aventura y hacer lo que sea. Con un nivel básico tenemos las opciones mucho más limitadas. Solemos optar a trabajos no cualificados, ¿de acuerdo? Mientras que los que tienen un mejor nivel de inglés pueden optar a otro tipo de posiciones laborales. Pero, a priori, lo más fácil, lo más rápido de conseguir son los trabajos no cualificados. Por ejemplo, los trabajos más comunes, los trabajos no cualificados más comunes entre los extranjeros, pues son de housekeeping, que son las personas que se dedican a limpiar las casas, o las chicas que trabajan como camareras de habitaciones, en hoteles, los que limpian apartamentos turísticos. También dishwasher, que son frega platos. Este suele ser un trabajo más de chicos, porque hay que tener bastante fuerza, aunque sí que algunas lo pueden hacer, pero suele ser un trabajo más para los chicos, fregar platos. Luego, otro tipo de trabajo es jardinería, canguro, también camarero. Lo que pasa es que para ser camarero es necesario tener un nivel de inglés un poquito más alto, lógicamente para poder mantener una comunicación fluida con el cliente. Dependientes también, nosotros tenemos bastantes estudiantes que ya llevan tiempo en Australia, están trabajando como dependientes, están muy contentos, trabajan en marcas importantes y, bueno, la verdad que me alegro muchísimo por ellos. Porque al principio, como todos, empezaron fregando platos, haciendo camas, oliños y ahora, pues bueno, pueden optar a una posición laboral mucho mejor. El sueldo medio en un trabajo no cualificado ronda entre los 15 y los 20 dólares por hora. Recuerdo que Aleix, en su primera charla, él nos explicaba su experiencia y, bueno, el primer empleo que él consiguió le pagaban 16 dólares y él estaba súper contento, súper emocionado. Le estaban pagando 16 dólares la hora fregando platos y, claro, estaba muy feliz hasta que se enteró que sus amigos, haciendo el mismo trabajo en otro lugar, le estaban pagando cerca de 18, 19 dólares. Esto os lo explico para que veáis que, bueno, que realizando el mismo trabajo, depende de en el que estés, lógicamente, el jefe que tengas, pues te van a pagar entre 15 y 20 dólares la hora. Claro, yo por ejemplo, yo por ejemplo estuve, mientras no ayudaba a Osiu2, que algunas han preguntado de qué trabajaba, yo como la beca que tuve fue de prácticas con Osiu2, pues los ayudaba a ellos. Pero luego conseguí también un trabajo de entrenadora de tenis, yo he jugado muchos años a tenis y estuve entrenando, pues, a dos niños pequeños y cobraba 25 dólares la hora. Vale, a lo mejor 25, 30, más o menos. O sea, que depende también mucho del trabajo que haces y del acuerdo, pues, que llegas con ellos. Mucha gente nos escribe, María, y mucha gente que es tenista, profesional o gente que juega a tenis, que lleva años jugando a tenis, nos preguntan cómo está el mundo del tenis y tengo que deciros que en Australia se juega mucho a tenis. No a pádel, el pádel todavía no ha llegado, pero el tenis sí, así que aquellos que os dediquéis al tenis o que sepáis mucho jugar a tenis, pues siempre tenéis esa opción. Sabéis que Australia es un país en el que se practica muchísimo deporte, así que todos los que tenéis formación o experiencia en el campo del deporte, pues tenéis bastantes opciones también laborales. Pero a priori lo más fácil, lo más rápido de conseguir trabajos no cualificados, pues son, sobre todo, hostelería, servicios, como hemos comentado, fregaplatos, cleaner, también jardinero, canguro, etcétera, etcétera. Para conseguir un trabajo no cualificado, lo mejor, lo más fácil y lo más rápido, con el currículum en mano, nos recorramos todos los locales, todas las calles de toda nuestra ciudad, ¿vale? Hay que ir local por local entregando el currículum, hablar con el manager, preguntar por el manager y hablar con él, explicarle que acabáis de llegar, que vais a estar un año en Australia, que estáis dispuestos a trabajar de lo que sea, que no se os caen los anillos, ¿de acuerdo? Es muy importante tener preparado, ¿no? Una pequeña presentación, ¿de acuerdo? Para causarle un buen efecto. Entiendo que al principio es muy complicado, da vergüenza, ¿no? Cuando uno no domina muy bien el idioma, da mucha vergüenza, pero por eso si lo lleváis un poco preparado desde casa, pues lógicamente también en la escuela os van a ayudar en este proceso, ¿vale? Los profesores y el personal de la escuela entienden nuestra situación, saben que tenemos que trabajar, que la gran mayoría de los estudiantes necesitamos trabajar y ellos también nos pueden echar una mano. También con los currículums, ¿eh? En las escuelas también, en la gran mayoría de escuelas nos ayudan a corregir nuestros currículums, ¿de acuerdo? Y una cosa que es muy importante es que aunque yo haya recorrido todo el barrio vecino la semana anterior, si esta semana no me han llamado nadie, tengo que volver a recorrer, pasar por las mismas calles, ir a los mismos locales, a los mismos restaurantes donde yo fui la semana pasada, pero tengo que volver, que vean que tengo ganas, que tengo interés, ¿eh? Que estoy dispuesta a trabajar de lo que sea, ¿eh? Porque esto les gusta, ¿eh? Ver que somos, pues eso, que somos personas abiertas, sociables, que tenemos ganas de trabajar, eso les gusta mucho y, bueno, si todo va bien, lógicamente, pues nos pueden dar una oportunidad. El tema es entrar.